¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? Chicos, lo que acaba de decir Chaska es que ella les da la bienvenida y los recibe con los brazos abiertos en la casa que yo. A la vez, va a iniciar su exposición utilizando plantas, plantas medicinales, plantas originales del lugar para tener la obtención de colores a diferentes degradaciones. Amigos, lo más importante en este lugar, en esta exposición, es que ustedes aprendan a cómo reconocer cuál es la fibra de alpaca y cuál es la fibra de alpaca, ¿no? Inclusive, ¿no? Y cuál es lo sintético. Porque, fíjense que en la ciudad de Cusco, te dicen, ¿no? Esto es alpaca, pero vas a utilizar la prenda, por ejemplo. Eso estira como chicle. ¿Por qué? Porque tiene una mezcla con lo siguiente. Realmente vamos a aprender. Y es lo más importante. Chicos, ahora, ¿pueden hacer filmación? Sí. ¿Pueden hacer grabaciones? ¿No? Fotografías. Entonces, realícenlo, porque van a ser los siete últimos años de aprender esta pónica. ¿Ok? Chicos, inglés vamos a ver. Muy bien, amigos, por favor, regalemos un fuerte voto de aplauso para Chasco, así que nos van a enseñar a cómo estar. Buenos días, bienvenidos acá al pueblo de Chinchero, en especial al Centro Textil. Aquí nosotros les vamos a dar a conocer sobre los tejidos a base de tintes naturales. Buenas tardes, a todos. Bienvenidos a Chinchero, en este lugar. Ahora les voy a mostrar cómo está el proceso del texto. Tengo esta raíz llamada sácta, la utilizamos como un detergente natural para lavar la lana sucia de la oveja y de la alpaca. Esta es la raíz, la nombre es sácta. Esta raíz es para la agua de la alpaca y la alpaca. Tengo un poco de agua. Con esta raíz también nos lavamos el cabello, evita el crecimiento de las canas y la caspa. Pero si ya lo tienen, ya es muy tarde. Es más conocida como el champú inca. They will know as inca champú. Tengo la lana sucia de la oveja. This is the dirty sheep wood, very dirty, because the sheep is never take a shower. The fur bath. La ovejita nunca se ha bañado desde lo que ha nacido. Es su primer y último baño. Ahí pueden ver la diferencia. Look that different. Luego la lanita lo hacemos secar y pasamos a hacer el proceso del hilado. Este proceso lo hacemos caminando, cocinando, bailando, cargando un bebé, hasta dándole beso al esposo, no hay problema. Todo el tiempo estamos oscilando. Este proceso no es problema, no es problema. Todo el tiempo está girando. Después de hacer este proceso, pasamos a hacer el teñido. Para eso utilizamos plantas naturales. After the spinning process, they dye and use the natural plants. Tenemos la planta chill, que es una planta local de la zona, para las tonalidades de verde. Obtenemos cuatro o cinco degradaciones de color verde. This is the chill callus for obtain this different growing color. La flor de colli, es una flor endémica de la zona, para los tonos de amarillo. De colli flower, for obtain yellow color. Kimsak ucho, tres esquinas en español. Esta es una planta selvática, para los tonos de azul o turquesa. De kimsak ucho plants, miltry corner for obtain blue color. Cacazunja o el musgo de las rocas, para los tonos de naranja, de cacazunja, de hispanish moss, por obtener orange color. El maíz morado, de purple corn. For the dye, only use the cat, no corn. Para teñir, solo utilizamos el marlo, la parte central. Para fijar los colores, utilizamos el orin fermentado de los niños menores de 15 años. Ya no utilizamos de los adultos, porque ya está contaminado mucha cerveza, mucho piscoso. La más importante es la cochinilla, es el insecto que se adapta en la penca de la tuna. La más importante es la cochinilla, la pequeña paracet, que es el escarpus. Aquí en mi mano la cochinilla lo tengo viva, this is a live cochinilla. Ahora lo voy a sacrificar. Now is the sacrifice. Ahí pueden ver el primer color de la cochinilla, the first color. Para cambiar de tonalidad, le voy a agregar un poco de limón. Now for the chance the color is our end of lemon. Con la cochinilla podemos obtener 24 degradaciones de color rojo. Combinando con sal, limón, la piedra del hombre. Y ahora en la actualidad la cochinilla es exportada a los extranjeros para la elaboración de los cosméticos, el lápiz labial o el rubor. El cosmético más caro está hecho de la cochinilla. Aquí nosotros lo utilizamos como un cosmético natural y más económico. En esta ciudad usamos cochinilla para el natural lipstick. Sabor a limón, limón flavor. Nuestro cosmético nos dura las 24 horas del día, prueba de mil pesos. Dura is in 24 hour and resiste 1,000 kisses. Y todos los colores que obtenemos son a base de tintes naturales. Estos no destiñen con la lavada. All the color is the natural day when this wash no problem. The color is insane. Luego pasamos a hacer el siguiente proceso. Este proceso lo hacemos en forma de X para que el telar salga reversible a ambos lados del diseño. No como el de la fábrica que tiene un derecho y un revés. Este es el proceso de combina de color. Este proceso es en crochet porque el textil es reversible. La máquina es solo una vez. Luego pasamos a hacer el telar retejido. Y les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? Es un hueso. ¿Hueso de qué? ¿Bono? ¿Alpaca? Este es el hueso de un turista que no quiso comprar nada. No es una broma, es el huesito de la llama. Este es de llama bone. Lo utilizamos para ajustar bien el trabajo, para que el telar salga bien tupida. Tenemos plasmado diferentes diseños. Ahí están las estrellas. Y este es el hueso de un turista que no quiso. Y este de aquí es el pico del cóndor. Y este es el pico del cóndor. Como pueden ver, el telar es reversible. Ambos lados el diseño. Es blanca de una broma. Al terminar este proceso, no nos falta el acabado final. Es el ñaú y aguapa o los ojos del puma. Este proceso lo hacemos con la finalidad de que el trabajo perdure por muchos años. No se deshilache con el tiempo de uso. This border is for the guarantee of the blanket. Este es un trabajo culminado, como pueden ver, los colores se mantienen, no se mezclan como los químicos. This is the final product. What you manage on the colors? No, it's all the colors in the natural. ¿Tuvieran alguna pregunta? Muchas gracias por la visita, por la atención. Esperamos que haya sido de su agrado la explicación que le hemos dado a conocer. Les invitamos a ver nuestros trabajos. Si desean, podrían llevarse algo de recuerdo. Si en nosotras nos incentivan a seguir trabajando. Muchas gracias. 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 Gracias.